Mi nombre es Jorge Brown, director creativo de Design Week República Dominicana y diseñador de interiores. La economía naranja es la creatividad transformada en bienes y servicios. Esto es clave para el desarrollo cultural de nuestro país y lo que se refiere a la parte diseño, el diseño es una herramienta de transformación que puede lograr literalmente impulsar la economía y cambiar la calidad de vida de los dominicanos. El sector naranja realmente necesita el planeamiento y la estrategia para que su crecimiento pueda ofrecer una internacionalización de las manos dominicanas de nuestro país y del talento y la creatividad que como dominicanos estamos tan orgullosos de tener. ¡Gracias!